Música Cuéntame que es lo que está pasando y de que más se está comentando en las redes sociales Bueno, la noticia que rompió hoy todas las redes sociales en el mundo del deporte fue la compra de los Doyers de Los Ángeles por un grupo encabezado por Mike Johnson el ex jugador de baloncesto de la NBA y te invito a que veas el siguiente reportaje Magic Johnson vuelve al rescate de Los Ángeles Esta vez no fue con una canasta salvadora en el último segundo para los Lakers sino con un golpe de billetes a favor de los Doyers El precio acordado es exorbitante, 2.000 millones de dólares La cifra es récord nacional y mundial que casi duplica los 1.100 millones que Stephen Ross pagó en el 2009 por los Dolphins de Miami en la NFL También es alrededor de un 25% más de lo que la familia Glazer pagó en el 2005 por el Manchester United club de la Liga Inglesa de Fútbol Irving Magic Johnson, con su sempiterno sonrisa que alguien llamó alguna vez la más famosa y sincera de todos los Estados Unidos encabeza el grupo Bogenheim Baseball Management que será el nuevo dueño de la novena azul Lo que le espera Magic y compañía es una tarea cuesta arriba para devolverle a la franquicia su lustre de antaño Pero ese es un terreno conocido para Johnson quien en lo personal lleva más de dos décadas batallando contra el VIH sin perder su sonrisa eterna Esa es la misma sonrisa que tratará de ponerle en el rostro a cada uno de los fanáticos de los Doyers Pueden apostarlo Bueno Jorge, esto es un tema bastante polémico porque además Magic Johnson le entregó su vida al baloncesto y de cierta forma ahora compra un equipo de béisbol ¿Pero qué pasó con los Doyers y cómo llega Magic Johnson a los Doyers? Los Doyers estaban en bancarrota El dueño que está vendiendo, Frank McCourt es un hombre que desgraciadamente tenía esto como un negocio sin la pasión que requiere dirigir una franquicia deportiva y usaba la franquicia como una máquina de ATM Era coger el dinero simplemente y lo quebró El equipo tiene una deuda de más de 500 millones de dólares Yo quisiera saber, la pregunta aquí de los 64 mil como decían antes es si realmente él devolverá la magia a los Dodgers de Los Ángeles porque los Dodgers de Los Ángeles fueron un equipo estrella por mucho tiempo ya han estado realmente en la cumbre en varias ocasiones Llevan más de 20 años sin ganar la Serie Mundial desde el año 88 pero yo creo que sí, yo creo que el deporte necesita de dueños con pasión que no vean eso solamente como un negocio obviamente es un negocio y hay que ganar dinero pero si los dueños se interesan por ganar entonces yo creo que Magic Johnson es la persona indicada que no es el único dueño porque él no tiene la fortuna de 2 mil millones de dólares para comprar la franquicia es un grupo empresarial donde se llevó a subasta el equipo y el grupo del Guggenheim Management Baseball fue el que más dinero ofreció pero la imagen de Magic Johnson también vende mucho y tiene mucho de que hablar y creo que le va a hacer mucho bien a los Dodgers pero Sergio te voy a acercar un poquito porque yo estuve chicharreando aquí con Jorge Morejón y no solamente es dinero con los Dodgers de Los Ángeles es dinero en todo el mundo del deporte y creo que me tienes algo de básquetbol no, sí, también es la otra cara de la moneda mientras Magic Johnson ha sido un hombre exitoso que ha sabido invertir su dinero hay dos jugadores que están después de haber tocado el cielo desde el punto de vista deportivo y financiero hoy están en plena bancarrota te invito a que lo veas pudiera pensarse que lo que es fácil entra, fácil sale que los deportistas de estos tiempos ganan demasiado dinero fácil no es lograr la excelencia atlética que les permita recibir esos salarios estratosféricos conlleva un esfuerzo supremo pero la fuerza muscular no siempre va aparejada a la fuerza mental y muchos ven como sus fortunas se les diluyen entre las manos como agua uno de ellos es Dennis Rotman quizás el más excéntrico de los jugadores que haya pasado por la NBA Rotman se ha gastado todo su dinero entre demandas legales y una vida de excesos que lo han llevado a sucumbir en el alcohol el ex astro anda tan mal que podría ir a prisión por no pagar pensión alimenticia a sus dos hijos por valor de casi un millón de dólares pero el alcoholismo profundo que padece le impide encontrar trabajo y apenas tiene para cubrir sus gastos elementales otro ex estelar basquetbolista Antoine Walker anda en las mismas se calcula que dilapidó los 110 millones que ganó durante su carrera y sus deudas superan los 4 millones amante de los casinos jugó querer a famoso por gastar a manos llenas entonces 70 personas eran mantenidas por el jugador habrá que ver cuántas de esas 70 están a su lado en esta hora difícil shaped a un poco lazo que te ha dado para poder y sus deudas superan las son las 5 estaba montando y sus deudas superan las 3 millones de dólares